Estamos llegando a Pánuco de Coronado. Pánuco de Coronado, Durango, es una hermosa región ubicada en la Sierra Madre Occidental. En los llanos le llamamos. Esta zona se caracteriza por ser un lugar tranquilo y apacible. Con una gran riqueza cultural e histórica, este municipio cuenta con una extensión de 1.400 kilómetros cuadrados y una población de solo 5.000 habitantes está rodeada por las montañas de la Sierra Madre Occidental y sus principales ríos son el Pánuco y el Chazanjuan. En cuanto a su historia, el municipio de Pánuco de Coronado se fundó en el año de 1598 por el conquistador español Juan de Oñate. Durante la época colonial de esta región fue un importante centro minero, ya que se encontró yacimientos de plata y oro en sus alrededores. Actualmente Pánuco de Coronado es un lugar que se destaca por su belleza natural y su tranquilidad. Es una excelente opción para aquellos que buscan alejarse del bullicio de la sociedad. Del bullicio de la falsa sociedad, no se crean. Disfrutar de un ambiente más relajado y en contacto con la naturaleza. Subirse a los cerros, ver los animales. No se vale cazar. Entre sus principales atractivos turísticos podemos mencionar la iglesia de San Francisco de Asís. ¿Qué fue San Francisco de Asís? Pues el defensor de los animales, ¿verdad? Que data del siglo XVIII y es considerada una de las más antiguas del estado de Durango. También podemos visitar la presa de La Boquilla, donde se pueden realizar diversas actividades acuáticas, como la pesca y el esquí acuático. Otro atractivo turístico importante es la reserva natural de La Mechidia, que cuenta con una gran variedad de flores y fauna. Aquí podemos encontrar especies como el venado con la blanca, el oso negro y el puma. Así que una gran cantidad de aves. En definitiva, el municipio de Pánuco de Coronado es un lugar que vale la pena visitar. Su belleza natural, su riqueza histórica y cultural y su tranquilidad lo convierten en un destino ideal para aquellos que buscan un ambiente más relajado y en contacto con la naturaleza. No nos van a dejar en desbandada, tranquilos, tampoco no. Estamos platicando, pero no, no. No la van a ir a contaminar. El clima que hay allí en Pánuco de Coronado es un clima templado. Es un clima templado. Es un clima entre frío y cálido. O sea que no hace frío, no hace calor. Templado es no más de 25 grados, no menos de 15. Pues así es, Pánuco de Coronado. Desafortunadamente la población tan reducida originó que la mayoría de las funciones municipales se trasladaron a Francisco y Madero. Francisco y Madero, pues como ustedes lo comprenderán, fueron las ciudades que subieron con el paso al ferrocarril. O sea, en aquellos entonces, en aquellos ayeres, los pueblos mineros eran los importantes. Pero al llegar el ferrocarril, pues el ferrocarril le dio crecimiento a la mayoría de los poblados. Aquí tenemos el caso de Torreón, de Gómez. De todos los pueblos donde pasó el tren, se dan cuenta que les fue dando nueva vida. Vamos a dar una vuelta por este bonito poblado y esperamos este. Nos pasaron a gusto. A veces encontramos por ahí una fiesta o algo que podamos ver, algo tradicional de aquí de estos pueblos. Una fiesta, una quise que era una boda. Y ver por ahí la fauna, un venado, un coyote. Me gusta la naturaleza, a ver si yo puedo saber un cerro. Joven, me encanta subirlo en los cerros, nada más que sí, está peligroso. No se lo recomiendo. Y si van subiendo, acuérdense que van a bajar. Y la bajada es más difícil. Vamos a dar la vuelta, pues, a ver qué pasa. Tú dale, ya se dice, ahora sí es. Me sigas preguntando. No, señor, se pasó. No, señor, se pasó. Llega sin preguntas. Vaya a ver toda la calle principal hasta la presidencia. Ah, ok. Ahí me va a ver hasta allá, ¿verdad? Sí, después en la plaza está la presidencia, en la plaza pegada con la presidencia. Y no va a llegar. Ok, gira. Marca, les diles que aquí estoy ya, que ahí voy andando cinco minutos, ¿eh? Sale, ¿eh? Ándale. Sí, está bien. Bueno, coronado, señores, después de varias horas de perdido, no se crean. Ahí nos perdimos el fresco de Madero. Y ya estamos aquí. No, dale hasta allá. Hasta la presidencia, dale, por la misma calle principal. ¡Maldre! Si no se nos perdimos el fresco de Madero, hemos llegado muy bien, ¿verdad? Sí, justo a tiempo, llegaron a saludar, buenos días, ¿cómo están? Por aquí, del interior que va. A ver, dale por acá, preguntamos ahí, para no perderla. Ah, para acá, sí, para acá andan. Ahí queda toda la presidencia. Fíjate, en la iglesia está ahora la presidencia. Ahí ya le tienes, ¿verdad? No, no. ¿Eh? Ahí, parale. ¿Dónde es la presidencia? Ah, aquí, gracias, gracias. Ah, gracias, sí, cuatro cuadritos. Cuadra, chiquita. Ah, la iglesia, está una de la iglesia, dijeron. La iglesia también está pegada. Si no, todo está junto en el poder, ¿verdad? ¿Cómo se llama aquí, enseñera a ver? Ah, vamos a llegar a buscar. la cara y la iglesia? la iglesia se perdió aquí estamos en Pánuco de Coronado vamos rumbo al Cerro Bola para ver como se ve bonito este pueblo de arriba del cerro lo que no se es si el Cerro Bola se puede subir como ven será que podemos subir el Cerro Bola dice que el señor Jesús que no nos puede acompañar porque trae lastimada en la rodilla es que el barriloto le aventó una vaca es el problema con el ganado ahí te pisa la vaca te avienta te cae el caballo encima no, no, no es de él tiene vacas, es él bastante ahí estamos siguiendo al señor Jesús híjole Jesús, qué estrada de aquí de Pánuco de Coronado va a servir de guía no va a ser por dónde por dónde vamos a subir el Cerro nada más yo nunca bueno sí soñaba yo con darme las vueltas por estos bonitos pueblos pero no creí que se fuera a conceder muy gente muy amable aquí ahora sí que me han tratado cuerpo de rey esta es la iglesia ah, esta es la iglesia ahí andábamos en una ¿cómo se llamaba aquella? San Fermín San Fermín bueno, son parroquias acuérdense que tiene sus grados a capillita a parroquia de capillita dice la canción se le llega a su función entonces una capilla una capillita una parroquia una catedral varían me gusta este pueblo bueno, yo creo que todos nos gustan ahí hago la aclaración de que hay gente que dice oiga, ¿cómo? no, no, todo está bonito porque pues cada cosa tiene su su atractivo pues seguimos circulando por las calles de Pánuco de Coronado un pueblo antiguo ahora sí con su ¿cómo le podría decir? con su grado de ciudad tiene muchos municipios uno de ellos es Fresco y Madero Fresco y Madero bueno, varios pero Pánuco de Coronado pues es un pueblo antiguo que en ese entonces tenía su ahora sí su cabecera municipal ahorita por lo cerca de la carretera por ahí algunos poderes se le han pasado a Fresco y Madero no sé qué va a pasar pero por lo pronto el 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 mero mero es Pánuco de Coronado pueblo minero mira qué bonita casa ahí cruzó un hotel ¿no? dijimos que no había hotel qué será este pueblo está acá clavado ante la Sierra Madero Occidental acá andamos ahora sí rodeados de cerros a ver si no sale un Puma en que hay Puma y Venado con la Blanca Oso Negro ah tan ellos son negros la verdad que no vamos a perder por aquí entramos ¿eh? la escuela esa y por aquí entramos fíjense que este pueblo me recuerda a Vizca Coahuila Vizca Coahuila sí quedó ahora sí que hay en el rincón de los cerros ¿eh? Paras de la Fuente también así está escondido pero Paras de la Fuente le ayudó que tenía mucha historia la Casa Madero la Iglesia del Santo Madero y que pues no está muy lejos de la carretera que va a Saltillo ¿eh? bueno son 26 kilómetros pero en forma recta y plana entonces a Paras de la Fuente lo visitan muchos muchos turistas ya sea local y internacional ¿por qué? porque mucha gente va por su botella de vino ahí en en Casa Madero ahí está el Cerro de la Cruz pero hoy no vamos a subir al Cerro de la Cruz a lo mejor hasta mañana hoy vamos a subir al Cerro Bola Cerro Bola de Pánaco de Coronado este señor que va adelante Jesús a ver Jesús ¿qué? Estrada ¿qué? algo así nos va no Jesús Estrada de la película creo sí Jesús Estrada aquí no vamos a parar aquí no vamos a parar aquí no vamos a parar síguelo aquí en la sombrita ¿dijo? aquí parate vamos a ver al Cerro pues vamos subiendo al Cerro Bola aquí nos acompaña un señor un guía buen guía aquí de Pánaco de Coronado vamos a ver ahí caben sí sí cabemos ¿qué pasó? no, no es que estaba fríamente calculado ¿para usted? usted le ha señor cuidado no se ha el hambre ¿ha mucho ganado por aquí? no oye que no ha llovido dicen ¿verdad? fíjese que en la región lagunera tampoco llovió bueno Liz me dio envidia el señor no le pregunté cómo se llama porque en estas cosas a veces hay que pasar de incógnito claro la gente que quiera bueno vamos a agarrar de yo diría de oriente a poniente ahí estamos viendo una casita bonita con su barda grandísima allá vemos un parque que será de béisbol yo creo ah fútbol yo creo que para dos cosas ahí está el parque ¿lo ven? es un diamante pues digo que es de béisbol ¿sí ves el diamante? acá ahí está ahí jugando fútbol subí cansado perdón ahí están las montañas estamos en la Sierra Madre Occidental ¿eh? no les extrañe Sierra Madre Occidental acá a unos ¿cuántos kilómetros de Durango capital? allá ¿qué lado tenemos las minas de Avino? minas de Avino así se llaman Avino acuérdense que muchos nombres vienen de los españoles Avino era algún apellido de alguna ciudad española entonces disfruten este bonito paisaje Pánuco de Coronado les digo Pánuco de Coronado pues es una cabecera municipal nada más que ahora sí por su lejanía ya a Brescomadero le va quitando por ahí puntos pues no no creo que sea malo para muchos pero para muchos sí ¿cómo le van a quitar los puntos? de todos modos Pánuco de Coronado sí sigue siendo pues la casera municipal nomás que ya la pasaron a Francisco de Bumadero ¿cómo ven? está verde pero falta porque no ha llovido o sea debe haber llovido más hoy estamos viendo allá estamos viendo un lago que ya sabes que aquí debe ser la presa de Jales ¿a poco? yo creo sí debe ser la presa de Jales es un río acá está la mina sí pues el agua sí pues el agua va para allá bueno señores vamos para abajo ten ¿sí puedo caminar con ella? yo creo que sí sí yo creo que sí no lo mismo caminar con una mano que caminar con dos no lo mismo caminar y ya traigo un dedo quebrado no creo que sea menos impedimento es un arma toste bonito ¿verdad? bonito cerro yo dije voy a Panico Coronado y habrá cerros para subir me dijo mi amigo Benito Halares estamos rodeados de cerros señor ¿cómo ven? conquisté la retoca ahí Toray hola hola Benito Halares acá estamos en Panico Coronado un pano tranquilo lejos de la del bullicio de la sociedad fíjense que no no debo pisar los arbustos pero se me atraviesan una piedra oxidada que se da que debe tener mineral de hierro se me hace que es cobre no el cobre es verde no el cobre es de ese color no señor ¿de qué color es es la torre la de la libertad? el cobre el cobre natural es verde la plata natural es negra ah pues eso es plata y eso es cobre ahorita por aquí subí no sé si pueda bajar otra vez digo que sí no vas a romper el pantalón ¿qué le hace? no más trajiste uno ahorita voy a bailar la quiseñera por eso te digo no vas a romper ¿se lo agarro? no ten cuidado ¿se va a romper para acá? más o menos sí lo que puedo la bajada la más bonita es lo más difícil señores la bajada cualquier incauto pensará que la bajada es lo más fácil pero no es así en la bajada si te caes rodeas 3-4 metros y en la seguridad si te caes no pasa que caigas solo un metro para atrás o para el tren ¿no crees? ten ten tu fierro ¿por dónde? por allá por acá por las espinas ahí está mi amigo Jesús mira Jesús vamos a ver Jesús ¿qué es? porque ando con la duda dicen chullón pero no yo no tengo por qué decirle chullón tenme para buscarlo aquí tengo un mensaje de él cuando me invitó a subir al cerro esta hasta arriba ¿no? pues se lo envió ahorita no no es así lares ahí está es una estrada si es estrada contreras azul bueno ¿qué ando manito? un poquito pero dime no yo te ya lo vendí si 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 yo te voy a preguntar a ver por el carro ¿quién? el que me lo iba a comprar ¿te acuerdas? que te lo te quería portar si No me lo vendas No, ya no lo muevas Es seguro, es mi palabra Una avalancha Trucha, trucha Perfecto este reportaje de Pánico de Coronado Y luego, ¿saben qué? Aparte, ahí tenemos enseguida la mina de Avino ¿San José de Avino se llama? Algo así, ¿verdad? ¿San José de Avino? Sí Sí, ¿saben qué? Este señor que nos acompañó a decirnos por dónde Tiene 77 años, ¿no? Hombre, hasta me dio pena Yo con 66, según yo, me siento muy machuchón No, lo que es Yo digo que el peor problema de un ser humano es que comemos de más Yo como mucho Hago trabajar mi organismo demasiado Es un molino, el intestino Está muele y muele y muele de día y de noche Pues aquí vamos a terminar este documental, señores Documental Pánico de Coronado Entre la Sierra Madre Occidental A unos kilómetros de Nisco y Madero Y como a unos 60 de Durango Capital Durango de Guadalupe, Victoria ¿Cómo ven? Por aquí yo paso, por aquí fácil Mira Mira Listo No, no había pano, ¿no? No, está bien, se había visto allá arriba Completito lo sacamos ¿Es que sí? Sí ¿No más de la historia en el documental? Sí, no, pues es que ya tengo todo De nosotros es todo hasta la sierra esa ¿Eh? De nosotros es todo hasta la sierra esa ¿Hasta qué alta? Los altares Los altares Y el cerro alto de acá Muy bien Entonces vamos a hacer entrevista Espérenme Espérenme Vamos a hacerle Aquí estamos con el señor Jesús Estrada 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 Jiménez Estrada Jiménez Él es nativo de aquí de Pánico de Coronado Nos está platicando que hasta acá Aquella sierra azul Se ve azul por lo lejos ¿Ya? Vemos los altares Los altares Cierra los altares Es parte de Pánico El ejido de Pánico El ejido de Pánico Ok Porque acá se llama Cerro Alto Y luego para que Palomas Pero debe tener como grado como Villa Algo así, ¿no? Villa o ciudad No, no es Villa Es el municipio ¿Municipio? Se llama Pánico de Coronado Municipio de su mismo nombre Sí, sí, pues así son Entonces Porque dicen que Madero Que Madero es este es Pánico Allá porque no, Madero no Madero hay apenas nacido Sí, Madero no Los cerros que miran son el ejido de Pánico Todo eso Todo eso que se ve hasta donde se alcanza a ver la vista Todo eso Allá se llama Cerro Alto Palomas Cerro Blanco ¿Por qué en los documentales escritos hablan de Los Llanos? Allá es otro cotorero Detrás de Cerro están Los Llanos Ah, allá Ándale Los Llanos Es antes que se llamaba Tapona La Pánico era Pánico y ya se llamaba Tapona ¿Y esta de vino también pertenece a Pánico? Sí, pues es del municipio Del municipio aquí de Pánico son 17 ejidos ¿Aquel lago que veo allá es la presa de Jales? No, la presa de Jales es aquí Ah, este es agua Aquí es la presa grande La presa de Caracol Ah, ok ¿Y la presa de Jales qué? ¿No les causa problemas? No, ahorita la fija la quiere echar para este rumbo Para otro lado Les pregunto por qué Les pregunto por qué Una persona que trabaja surtiendo a las mineras Ya las mineras a todas les están exigiendo Que ya no tiren agua Que esos Jales que le llaman Los tienen que filtrar y tirarlos como lodo Para que no corra el peligro de desbordarse Muchas veces se han desbordado en muchos lados Porque se llenan de mal y se caen Entonces dicen que aquí hay venado ¿Todo hay venado aquí? Sí, por todo esto Y qué tal lo cuidan No, no, lo cuidamos Sí También me están diciendo que había ozo negro, ¿sí cierto? Ozo negro Sí Sí, pero ya están por allá En el rincón del agua Allá escondidos los pobrecitos Sí, sí Gato Montés Sí, aquí hay muchos gatos montés El gato montés es el que le llaman Puma No Es otro más grande El Puma Más grande Muy bien Entonces aquí cuando llueve Para estas fechas debe estar el zacate Hacia el tote, ¿no? Sí Pues estaba en sus tiempos Que ahorita no quiere llorar El tiempo de perdido debe estar así Con el animalero que hay Pero debe estar aquí así Está pintado el piso con una brocha Así no puede llorar No, pues le diré que está verde Para la región de Legonera está seco todo Pero acaba de llover hace poquito Como unos ocho días ¿Dónde? Ahí ya llovió, pero poquitillo Pero no estaba seco Pero seco Estaban las puras piedras Sí, ahí llovió unas chispitas Vamos a llamarle No, no, no No fue lluvia Fue una chislovina Nada más Una chispa A ver, si queremos subir Es que andamos por otro lado, ¿eh? Sí, este lo subí Que tenemos alguna subida Que es esta Ahí por ahí Ahí está ese hueco El de las piedras Es la única subida que tiene Muy bien Y esa cruz ¿Dónde festeja la Santa Cruz? Aquí o allá Aquí la sierra de la Santa Cruz También se puede subir También por aquel lado En la mañana La mañana A ver si me doy una subida para allá Ahí se festeja ahí Ahí se festeja la Santa Cruz Bueno, entonces pues estamos Sí se va a hacer un buen reportaje de esto Y está muy bonito Definitivamente De las sierras Viniéndonos directamente de Torreón Aquí hacemos tres horas Nada más que salimos a las 10 de la mañana de Torreón Y nos paramos ahí en Hay un lugar que se llama Torrecillas De que es la Concamé Sí Ahí nos paramos y subimos al cerrito Duramos ahí casi una hora Y luego ya cuando veníamos Con el tiempo medido Nos venimos a dar vuelta de Pedriceña Pasamos por Nasas Y le sacamos acá Acerca de Rodeo Y agarramos por acá Y ya se lo hizo más lejos Aquí es una entrada para acá también Ahí en el crucero Sí, sí Sí, sí Por acá De San Juan de Río Por acá Pero fue en el madero Es que nos perdimos Es que en el GPS En el GPS nos marcaba Madero Pánuco Nos marcaba Pánuco Coronado El madero Y yo como venía acá atento Y le dije a mi hijo Oye aquí es No, aquí no es Sí, aquí marca No, aquí no es No, aquí es París Cruz Madero Atrás Y como dicho Que tenemos que llegar A las 3 a más tardar Veníamos ahora sí Que mando Y no, este es el cartero Dicho que está mala No está tan mala Pues sí, más o menos De tránsito Bueno, vamos a la fiesta A ver cómo está La quinceañera Cántate la canción De Pánuco Coronado Este de De Ignacio Parra No, no me acuerdo No estudiaste No se nota mi teléfono ¿Y el otro teléfono? Acá lo traigo Ah Pues bonita tarde señores Voy a poner en pausa Ahora sí que Rodeado por los cerros Oye, ¿y cuando llueve ¿Dónde se va el agua? Yo creo que Hay río Yo creo Ahí no pasaba el río Por donde estaba La casa de la Señora Que ensayara Va a ser interesante Si llueve Ahí no va el río Sembrando vida Aquí en Pánuco Está el programa Sembrando vida Escuela secundaria técnica 47 Pánuco De Coronado Durango ¿Cuál maestra? ¿Cuál maestra? El de la escuela Ah, ahí va Imagínate, pero no sé Que subiera a cerro la cruz ¿A cuál? A este que está acá Llegó este señor 77 años Iba subiendo Pero rápido Gracias Adiós Para allá Ahí está la gente Vamos a hospedarnos Pues en el hotel Este es Pánuco De Coronado Al oscurecer Se acaba de meter el sol Aquí está un Super Six Dos cuadras Y a la derecha La pavimentada dijo Ok Y no trae luz Mira Muy abajo No trae para abajo Cuidado Vamos a manejar de noche No trae luz Está el teléfono No trae luz 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 Esto va a ser Es viejísimo Por aquí no? Si Si, tengo que ir arriba Arriba pero no tan arriba, vamos llegando al cerro ya Que por las bodegas, aquí están las bodegas Veo que por las bodegas Oigan las bodegas de pura piedra, aquí en Panuco Coronado Eso no se ve en cualquier lado ¿Qué serán? ¿Bodegas de qué? Purita piedra ¿De frijol? No sé, son bodegas de algo Entonces vamos Por el parque Ah caray No es en sentido contrario, fuimos alemanes Ok Vamos a ver Fuimos alemanes ya Cabo de gotas señores Con el alcantarilla Con el alcantarilla Con el alcantarilla Con el alcantarilla Pero aquí es una escuela Con los pollos Con el alcantarilla Oigan Ahí está, ¿verdad? Sí, ya casi que estamos. Estaba casi atrás de nosotros, nomás que por ahí no había pasado. Sí, sí. Digo que está feo. Sí, sí está feo. Oye, de puro milagro rentamos camioneta. Sí, yo ya sé que estaba feo, pero feo normal. Pero con esto sí, un carro no pasamos. Hola, buenos días amigos, buenos días. ¿Saben qué? Amanecimos aquí en un bonito poblado, Pánuco de Coronado. Bueno, aquí vamos brincando el río, no sé si es el río Pánuco. Yo creo que sí, va a ser además río Pánuco. Andamos aquí recorriendo las calles. Hoy 24 de septiembre a las 10 de la mañana. ¿Saben qué? Ayer fue 23 de septiembre. ¿Qué es esa fecha, el 23 de septiembre? ¿Qué se celebraría ese día? Mira, yo me acuerdo que había por ahí una fecha, pero no sé qué es. Bueno, seguimos por las calles de Pánuco de Coronado. Mira, vamos a pasar por la calle principal. Por ahí está la presidencia, la iglesia, la plaza. El solecito ya está alto. Andamos dando un recorrido por aquí. Ayer llegamos en la tarde. Aquí nos quedamos. Nos recibieron muy amablemente. Muy amablemente se portaron con nosotros. Y ahorita ya andamos dando un recorrido para despedirnos de este bonito pueblo. Muchos pirules, ¿eh? Me acuerdo del pirul que hay allá en Zacatecas. Algo parecido. Mucho pirul también aquí. Muchísimo pirul. Pánuco de Coronado está entre los cerros. Aquí en los cerros o la sierra de la Sierra Madre Occidental. Como ven, un pueblo tranquilo. La gente todavía no asoma a la calle. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la vida aquí empieza el domingo ya tarde. El hoyer hubo fiesta. La quiseñera de la señorita Priscila. Ah, qué bonita fiesta, ¿eh? La gente de Pánuco. Bueno, de sus alrededores, creo yo. Ah, qué buena para bailar. No me llenaba de ver los baile y baile. No pararon de bailar. No perdí ninguna melodía. Todo bailaban. Qué bonito, ¿eh? Digo, porque en otros lados nomás están esperando la que les gusta. La que les gustaban y se sientan. No, aquí no. La gente muy bailadora. Bonitos bailes, ¿eh? O bonitos fiestas. No sé cómo les llamen. Baile o fiesta. O sea, estamos dando una recorrida por este pueblo. Les digo, un recorrido. Como ustedes verán, pues el que no sabe aquí se va a perder. Nosotros no nos vamos a perder porque no tenemos un destino. O sea, que podemos pasarnos aquí una hora vuelta y vuelta. Aquí está la placita, la plaza de armas. Todos los pueblos tenían su plaza de armas. O sea, ahora sí que el área de triage, la área de reunión. Pasaba algo y tocaban las campanas de iglesia y la gente ya sabía que se iban a reunir en la plaza. Y sobre todo las guardias. Dale para atrás, para acá. O, ¿dónde nos falta por allá? Ahí, dando vueltas. Ah, dale para acá. Tú. Súbete una vuelta por donde puedas. Así que súbete para allá. Casas antiguas, mira, tipo... Esto es el centro histórico, me supongo. Mira esa casota. Todavía en estos pueblos... Bueno, en muchos lados, no nomás aquí. En muchos lados hay casas de dobles. Eso sí, echas con toda la mano. El muro de... Más de metro de ancho. O sea, que ladrillos dobles y muy anchos. Ya muy poca gente se empieza a ver en la calle. Como que ya están saliendo para buscar qué almorzar. Es una casa antigua de adobe. Hay unas bodegas. Vamos a ver qué son esas bodegas. Deben ser como graneros, algo así. Acuérdense que el granero era... Era muy necesario. El granero y el atroje. La cuadra. ¿Qué era la cuadra? La cuadra era una... Un área para guardar los equipos de logranza. O sea, los arados, las escardillas, las cuchillas. Y para encerrarlas. Las mulas. Que eran lo que jalaban las... Los arados en ese entonces. Y estas bodegas no han de ser muy viejas. Muy bien hechas, eh. Ahora sí que de una manera artesanal. Pura piedra. ¿Cómo ven las bodegotas? Vamos de subida, eh. A ver si sube este carrito viejo. ¿Sí subirá? ¿No? Sí, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Soplenle. Sí subió. Mira. Son una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco piñas, cinco bodegas. Por aquí andábamos anoche. Por acá fue el baile. No nos acordamos porque sí estaba... Ahora sí que pura... El que se metió esas bodegas... Estoy hablando del albañil, eh. Del que las pegó a las piedras. No del arquitecto, del ingeniero que les diseñó. Los albañiles. No cualquiera hace eso, eh. No cualquiera lo hace. Aparte la sombrita de este pinabete. De este... No sé qué árbol es. Aquí así. Ándale. Ahí así. Ahí están las bodegas, mira. Son bodegas para guardar algo. Granos. Alfalfa, no sé. Ahí están. No prohibidas. Prohibidas. No me acuerdo cómo se llama esa montaña. ¿Cómo se llama? Las laureles, algo así. No sé cómo se llama. ¿Quién dijo? El de ayer. Jesús y lo... Era puro boiler solar aquí en el pueblo. ¿Viste? Así que muchas cosas tienen risas. Y si lo venían hasta viajando, está cromado. Es que aquí llueve mucho y escarba el camino. No ha llovido. Me dicen que no ha llovido este año. Mira, pero no recuerdo la... La basura de ayer. ¿Quién va a ir? No, 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 no. Mucha barda de adobe, pero adobe bien hecho. Se ve que no le hace nada la lluvia. Bueno, sí lo daña, pero superficialmente. Escuela... No sé, dice escuela. Y-E-D. E-I-D. E-I-D-E-D. Mira, las cabritas. Estas cabras son lecheras, ¿eh? Eres bachivero. Aquí las cabras no se mueren de hambre. Hay mucho que comer. Andamos buscando el menudo, pero no sabemos dónde. Tengo que ir a ver el menudo temprano, pero ya fuimos a la casa de uno y de otro. Tengo que ir a ver el menudo temprano, pero ya fuimos a la casa de uno y de otro y no. Hasta acá venimos anoche. Ahí ya está. Ojo, cara. Para ver, lejos. Mucho árbol parecido al Guisache. Gracias. 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 Por aquí fue la quinceañera anoche, la quinceañera de esta muchacha Priscila. Ahorita no hay nada, esta solo, solo. No puedo para atrás, no hay nada. A ver, aquí está el parque. El parque, anoche lo dijeron ahí por el parque, pero la verdad es que no lo vimos. No hay nada. No hay nada. A ver si encontramos bajada por aquí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Le mandamos saludos muy cordiales al señor Oscar Silva y familia de Piedra Negras Coahuila de parte del señor Benito Lares. Saludos para Oscar Silva y familia de Piedra Negras Coahuila. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Va para atrás, no podemos bajar por aquí. Por aquí sí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. este es una guarda de adobes, tan ancho los adobes con 40 centímetros ¡Adiós! Estas son las bodegas Están moliendo ahí, como le podemos llamar, pastura o forraje Ahí están los caballos, yo creo que no hay yegua y sopotrillo Sí, una yegua Regresamos a la pavimentada porque hay que buscar las salidas, hay partes que no tienen salida Se levantaron unos torcidos ahí, mira, arriba Regresamos al centro del pueblo Vamos a la casa otra vez, a ver si esta casa se levantó Se supone que iban a estar acá en la casa, entre aquella ¿Entonces? A la casa ¿Para cuál casi? A donde nos quedamos, parece hasta ahí, toda la iglesia viejita, mira ¿La iglesia del hermano no tiene campana? No ¿No? Yo creo que ni cruz o si No 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 vamos de salida de aquí de pánico de coronado nos invitaron al menudo pero la realidad es que vamos a viajar hay que ir con el estómago no muy pesado porque eso de andarte parando cada rato cortar florecitas como que no aquí es la salida vamos a a salir aquí de la aquí pánico está en medio de las sierras pero vamos a buscar la puerta por ahí está la puerta atrasito adiós muy amable la gente aquí de pánico de coronado ahí el señor que nos atendió cuando nos prestó su casa porque aquí no había hoteles Jesús Estrada muy buen amigo nos paseó por el pueblo y todo vamos a buscar la salida pues le mando un cordial saludo al señor Oscar Silva y familia de Pedra Negras, Coahuila de parte del señor Benito Lárez saludos Oscar Silva y familia desde acá de pánico coronado a que veas el bonito video de este de este pueblo acá en medio de las montañas de la Sierra Madre Occidental ahí está el cerro de la cruz que les digo en todos los pueblos debe haber un cerro de la cruz para festejar precisamente la cruz el día de la Santa Cruz en algunos poblados que no tienen cerro que si los hay pues tienen que buscar una parte alta a veces les va a quedar lejos pero la cruz debe estar en lo alto para que se vea bonita que se vea desde lejos y una cruz pues es el símbolo de la religión entonces es muy necesario acuérdense que la religión católica es no sé pero aproximadamente el 90% de la población mexicana a lo mejor más no sé para qué les miento pues salimos de de pánico coronado adiós adiós